Hola, ¿cómo están? Hoy estaré iniciando las lecciones las cuales yo les pregunté que ustedes que querían y bueno, me dijeron que pinceladas y mariposas. Aquí tengo lo que es mi pincelito que ya está bastante viejito, pero no importa. Lo vamos a humedecer en agua un poquito después lo secamos con una servilleta y vamos a comenzar con el degradado. Ahora cargamos mitad y mitad del color claro y el color oscuro y vamos a nuestra mano, como les he dicho en otras clases esto nos permite conocer la textura de la pintura y así poder tener un mejor control. Que si está muy seca, que si está muy húmeda aquí lo vamos a controlar porque lo vamos a sentir con nuestra piel. Vamos a repetir este proceso tres veces aproximadamente hasta que se nos vaya notando el degradado como ven aquí ya se nota son tres colores de dos colores se nos forman tres colores eso es un degradado ya y esta es la pincelada que quiero que comiencen a hacer porque como les digo, esto es una clase y quiero que ustedes interactúen conmigo les voy a dejar, bueno siempre yo lo tengo en mi canal lo que es mi Instagram, mi Facebook entonces por allí me pueden contactar y mandarme en sus prácticas y yo los voy a estar comentando y diciéndoles que está bien, que está mal que les hace falta para tener mayor interacción entre nosotros para que aprendan mejor vamos nuevamente cada vez que sintamos que el pincel está un poco descargado lo vamos a volver a cargar de la misma manera solo que una vez ya y esta es la siguiente pincelada que en realidad estos son ejercicios para que ustedes comiencen a soltar la mano para que se acostumbren como deben de mover el pincel no la mano sino el pincel con los dedos y esto es un movimiento de zig zag y estos ejercicios es muy importante para que ustedes aprendan el dominio del pincel y el dominio de la pintura para que ustedes vean hasta donde alcanza la pintura cuando ya se comienza a secar a mi aquí se me está secando muy rápido porque por las luces y todo se me seca bastante rápido entonces aquí eso es lo que quiero que aprendan a mover el pincel con los dedos vamos a repetir el primer trazo vamos a posicionar abrir el pincel y levantar nuevamente lo posicionamos abrimos el pincel y levantamos y podemos hacerlo como queramos con la parte hacia afuera con la clara o hacia adentro como ustedes gusten y de esta forma vamos a tomar lo que es el control del movimiento del pincel vamos a repetir nuevamente lo que sería este zig zag de esta forma y vamos a hacer una repetición de estos trazos 10 veces cada uno o sea en total serían 40 trazos y quiero que me los envíen a mi facebook o a mi instagram muchísimas gracias y bendiciones para todos y y Gracias.